Sonero Con talento y movimiento Sonero son En el mundo te presento A mi país Con talento y movimiento Cuando me oyen cantar Todos empiezan a bailar Es la música buena Que todos quieren gozar El mambo, el cha-cha-cha El monzambique y el sol La rumba y el guaguacón Te alborotan corazón Sonero soy En el mundo represento A mi país Con talento y movimiento Las mujeres siempre tienen Algo que nos hipnotiza No se si es que el caminar O de mi cada sonrisa Si esta caminando Y a una chica ve pasar Regálale una rosa Una azucena otra vez Sonero soy En el mundo represento A mi país Con talento y movimiento Todas las muchachas Todas las muchachas son Iguales que una canción Que mientras más Tú las tocas Te llenan de emoción Como soy un buen cubano Y en la Habana Ahora estoy Soy el negrito A la Biblia Y me llamo Fue mi valor Música 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 Con mi voz El piano Tumba y clave Soy el que soy Y tengo la llave Y tengo la llave Y tengo la llave Con mi voz Con mi voz El piano Tumba y clave Soy el que soy Y tengo la llave Música 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 Oye que lindo Música Con mi voz El piano Tumba y clave Soy el que soy Y tengo la llave Ay cuando viajo para el mundo Yo aprendo muchas cosas Los mismos de la cultura Que también está la sabrosura Con mi voz El piano Tumba y clave Soy el que soy Y tengo la llave Y por eso Ahí va Y tengo la llave 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 Tengo la llave Pero mira que yo traigo la clave para gozar Tengo la llave Uy, ya que rico, mamá Tengo la llave Ya me lo llamo, ya yo me vuelvo a la charla Con mi voz, el piano, tumba y clave Soy el que soy Tengo la llave Con mi voz, el piano, tumba y clave Soy el que soy Tengo la llave Eh?